Gracias. 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 En caso de evacuación, conserve la cárcel. Evite devolverse. Utilice las salidas de emergencia. Y le pique a los coordinadores de evacuación, vaya a los puntos de encuentro y permanezca allí esperando instrucciones. Muchas gracias. Contamos con ustedes. Listo. Ponete el logo ahí en la pantalla. Listo. Buenas noches. A nombre de los foros y del foro del campo lacaniano de Medellín. Los saludo y les doy la bienvenida a esta primera conferencia que continuará mañana y el domingo con el seminario completo a cargo de la señora Colette Soler. Para muchos es muy conocida, para algunos tal vez nueva. La señora Colette Soler y presentarla es como hablar para algunos de nosotros de una persona muy familiar, puesto que hace 29 años ella viene visitándonos periódicamente haciendo seminarios. Muchos de ellos, muchos de ellos, muchos de ellos están publicados en el foro. Entonces, más que hablar de sus títulos académicos, pienso más bien presentar y hablar un poco de muchos de los títulos importantes de libros que ya están traducidos al español. Señor, tenemos, por ejemplo, lo que Lacan decía de las mujeres. Lacan, lector de Joyce. Lacan y el inconsciente reinventado. El padre síntoma. El padre síntoma. ¿Qué se espera del psicoanálisis y el psicoanalista? Aquí mismo en la universidad, la doctora Soler nos dio un seminario sobre lo que queda de la infancia, que está publicado en el foro. Y en esta misma semana nos ha llegado una publicación hecha en Pereira, de muy buena calidad, es Hacia la Identidad. Podría enunciar muchas otras publicaciones o libros y revistas donde ella escribe y ha participado, pero pienso que lo fundamental para hoy, y no fatigar y poderlo escuchar, lo he dicho. Ahora bien, antes de darle la palabra, quiero felicitarla a ella porque ha recibido recientemente el doctorado honoris causa que le concede la Universidad Prestigiosa de Córdoba en la Argentina. De todas formas, entonces, doy paso, ella tiene la palabra y la escucharemos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a empezar titulando mi charla de hoy, Subversión Sexual. Puesto que el seminario que voy a dictar en los dos próximos días refiere a lo que hemos trabajado todo este año en París sobre la clínica diferencial de los sexos. Subversión sexual es una expresión de Lacan, no me hubiera atrevida a formularla yo, pero es una expresión de Lacan y él precisa que los avances de la ciencia, a cada paso de los avances de la ciencia hay una subversión sexual. Es una tesis que interroga en realidad porque como la ciencia y cuando Lacan decía la ciencia se trataba de la física, ahora los avances de la ciencia actualmente son más bien al nivel de la neurociencia y de la biología en general. Pero la primera fue la física de Newton, vamos a decir, y nos podemos preguntar cómo la ciencia puede tener repercusión en lo sexual que parece el más extranjero respecto a la física. No lo podemos entender si consideramos que la ciencia, como lo dice Lacan, universaliza el sujeto. O sea, la ciencia, no se interesa, no se interesa, si quieren, a lo que cada ser hablante tiene de singular. No se interesa, no se interesa, no se interesa, no se interesa, no se interesa a las leyes de los dominios, que leyes que son válidas para todos. Y entonces esta universalización del sujeto, por supuesto, tiene efecto, no directamente a nivel del sexo, pero a nivel de los lazos sociales, o sea, de las relaciones entre los individuos en la sociedad. Estos efectos ahora, con el siglo de atrás, sabemos bien en qué dirección van. Van en la dirección, sino de suprimir, al menos de atacar las hierarquías de los discursos tradicionales. Los discursos tradicionales, bien que vamos a llamar discursos del amo. En los discursos del amo, los discursos tienen la función de ordenar, de poder un orden en los lazos sociales, ordenar las relaciones entre los individuos y entonces entre las generaciones. Y también entre los sexos, los discursos tradicionales, ordenaban y las generaciones y los sexos en la estructura del discurso del amo. Es la tesis bien sencilla, finalmente, sobre la cual nos podemos apoyar. Y entonces, eso concierne lo que llamamos las familias. Las familias, en el discurso tradicionales, son ordenadas en la estructura del discurso del amo. Y se ve claramente en lo que fue el padre jefe de la familia, y jefe, realmente jefe, que podía decidir, mandar, y a la mujer, y a los niños. Y concretamente, pueden ver, para votar, para tener una cuenta bancaria, se necesitaba la autorización del jefe de la familia, y para orientar a los chicos, se necesitaba la autorización paterna. Y podemos ver, y es algo que produjo críticas contra el psicoanálisis, que el edipo freudiano se ubica en la misma estructura. No digo que es la misma estructura, pero se ubica en esta estructura. Porque el padre, posesor sexual, el ritmo de la mujer, se encuentra en el discurso del amo tradicional, pero en el edipo freudiano también. Y todo el edipo freudiano se piensa con eso. Hay un posesor de la madre que no es el hijo. Entonces, aquí hay una pequeña dificultad. Hay que, debo precisar que, a pesar de lo que digo, y que he desarrollado más, se puede desarrollar más, pero, a pesar de eso, hay un matiz importante que hace el edipo freudiano diferente, a pesar de que se ubica en la estructura del discurso del amo, y es que Freud, cuando piensa que el padre es el posesor legítimo de la madre, no lo piensa en referencia a la ley social. Lo piensa en referencia a lo que él considera como una ley universal de la humanidad, o sea, la prohibición del incesto. Y es evidentemente una diferencia capital, la prohibición del incesto, de la cual pensaba que trasciende los órdenes sociales históricos. sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, y el discurso del amo y el edipo freudiano dejan pensar, creer, creer, suponer que, me falta una palabra, la sudura, la soldadura, la soldadura sexual entre un hombre y una mujer es inherente a la orden del mundo. Y entonces, no se puede cuestionar. evoco eso para introducir lo que me parece como la primera subversión sexual que podemos identificar según mi punto de vista en la historia. Y la primera subversión sexual, si no me engaño, proviene de Freud. No del edipo freudiano, pero proviene del hecho, voy aquí a resumir algo, y saben que cuando uno resume, simplifica, sacrifica la argumentación, pero no podemos desarrollar todo a la vez. Entonces, resumo, lo que considero con la subversión sexual introducida por Freud y que no gustó nada en su momento, es que Freud, no a partir del edipo, pero a partir de su descubrimiento del inconsciente, del inconsciente que él descifra, descifró en las palabras de su analizante, Freud descubre y afirma entonces que a pesar de tener dos anatomías, decimos dos sexos, a pesar hombre y mujer, a pesar de eso, hay un solo significante del sexo, no dos, pero uno solo, uno solo y evidentemente incluso va hasta decir que finalmente hay una sola líbido y que la sola líbido es la líbido masculina, entonces pueden entender que eso no gustó nada, especialmente a las mujeres y las feministas se armaron en contra de Freud, históricamente es un hecho, pero es cierto que con la tesis de un solo significante el falo, Freud sacudía la homologación de los dos sexos, hombre y mujer, al significante amo y el otro esclavo. sacudía algo porque un tercer término entre los dos cambiaba mucho. ¿Cómo Freud vino a esta tesis? Bueno, habría que leer todo Freud, pero vino vía el discurso de las histéricas que analizó al principio de su descubrimiento del inconsciente. entendemos porque es que el discurso histérico interroga al hombre en tanto que ser sexuado es lo que la ciencia deja de lado. La histeria, el discurso histérico interroga al hombre en tanto que hombre y cuál es el saber que se produce en el discurso analítico como Lacan lo ha construido. El saber que se construye en el discurso histérico produce el significado de falo y produce también la idea que el partner de este hombre no es la mujer. Es fundamentalmente lo que Lacan ha llamado después el obreto A, que el sujeto se conecta al obreto A y a la mujer es otro problema. Entonces creo que eso que resumo de manera un poco demasiado condensada fue la primera subversión sexual de Freud. Aquí podemos preguntarnos me pregunto cómo el sexo viene a los niños los pequeñitos. Hay una el sexo con su único significante cómo eso toca a los niños. es lo que quiere decir la expresión cómo el sexo viene a los niños. Hay una respuesta de Lacan que desarrolle mucho este año que pienso que no fue comentado lo suficiente hasta ahora y Lacan responde viene a priori conozco la expresión a priori a posteriori a priori a priori lo que quiere decir que antes de toda opción subrectiva el órgano del masculino ya ha pasado al significante es la expresión misma de Lacan el órgano pasa al significante y pasa a priori si cuestionamos qué es pasar al significante para decirlo de manera rápida se necesita este pasaje al significante para poder decir que la chica no tiene pene que la chica se encuentra privada de pene puesto que para pensar una privación no se puede pensar sin una simbolización conocen el ejemplo de Lacan que realmente me parece explicar bien del libro que falta en la biblioteca si podemos decir que un libro falta sobre cómo diletajea el estante si podemos decir que un libro falta no es porque dos libros tienen un espacio entre ellos porque pueden ser los los dos libros que siguen podemos decir que el libro falta porque hay un catálogo donde los libros son inscritos es la inscripción en el catálogo que permite decir que falta un libro aquí de la misma manera es la significantización del órgano que permite decir que algunos seres son privados de pene sin que quizás al principio de la vida la chica percibe una privación de pene viene en otras vías y Lacan dice es a priori a priori que el pene ha pasado al significante y como como ha pasado lo dice realmente de manera contundente y explícita en el texto de la Tolón de la dicho texto bien difícil pero que es enorme lo que 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 desarrolla dice que pasa al significante a priori porque cito hace su reto en el decir de los padres es en el decir de los padres que el órgano pasa al significante Lacan dice hace su reto en el decir de los padres y lo hace a priori creo que debemos entender el hacer su reto en el sentido más sencillo más gramatical o sea los padres al momento en que nace el chico y ahora con la psicografía ciencia no dicen tiene un pene o no tiene un pene dicen es un varón o es una una hembra y eso es el hacer su reto de la presencia ausencia del órgano significantizado y se trata hay que decirlo de una pre atribución sexual casi un pre sexo antes de toda elección subrectiva del pequeño y antes de toda actividad sexual sobre todo después y es Freud que lo ha marcado después cada sujeto reacciona y no puede hacer menos que reaccionar a la pre atribución sexual a priori en el decir del otro reacciona y reacciona de manera diferencial según que se encuentra más que o hembra de un lado vamos a decir orgullo y angustia los dos del otro lado Freud lo ha descrito bien protestación e invidia entonces es un primer nivel de elección de posicionamiento subrectivo respecto respecto a algo que no se elige algo que se impone y es lo que se impone es la preatribución del sexo ahora bien que aquí detengo mi resumen mi resumen de la primera subversión que pasa hoy en el discurso de hoy que no es el discurso del psicoanálisis y tampoco el discurso del amo clásico en nuestro momento somos en el orden capitalista que el mismo proviene de la ciencia y el orden capitalista a qué se dedica el orden capitalista se dedica de manera exclusiva y activa al mercado al mercado y a los provechos del mercado y de los objetos que se venden que se producen es bastante evidente y entonces el capitalismo no se ocupa de ninguna manera del amor y tampoco del sexo y no intenta regular ni las generaciones ni las familias ni la sexualidad podemos decir y es lo que Lacan ha formulado que el capitalismo forcluye estos problemas lo que quiere decir los deja de lado excepto cuando lo utiliza para hacer comercio hacer comercio del amor fiesta de las madres de los padres de los niños aquí se vende mucho etcétera y entonces con eso en el capitalismo se produce una desregularización de los lazos previos anticapitalista antes del capitalismo anterior al capitalismo una desregularización de los lazos entre las generaciones y es patente que las familias cambian y es todo un debate social y es patente que las relaciones entre los sujetos entre los sexos cambian también y que vemos surgir que hemos visto surgir en las últimas decenillas hemos visto aparecer su reto que recusa que rechazan es un rechazo recusar pero recusar es más no es solo rechazar recusar implica la argumentación implica el decir que no un decir que no un decir que rechazan o que rehusan la atribución sexual hecha a priori y no quieren su reto que no quieren inscribirse bajo el significante prescrito por la anatomía y entonces rehusan la pre-attribución sexual y hecho mayor la sociedad lo acepta hasta legiférer hasta cambiar las leyes y aquí hay realmente vemos realmente hechos que son significativos voy a enumerar algunos de uno de estos fenómenos quizás han entendido hablar de una nombrada Magin Nelson no que es americana americana que escribió un libro que se llama Les Argonautes Los Argonautas y todo el libro es para decir que su identidad de su reto y que la identidad de su pareja es una mujer su pareja no tiene nada que ver con el sexo y es un best seller en América que fracasa todas las ventas un entusiasmo extra que traspasa que he dicho me gustaría que fracase sin duda cierto que traspasa todas las ventas impresionante y eso es posible porque es posible estructuralmente es posible hay que ver porque hay una llancia entre lo que llamamos un sujeto y lo que tiene al cuerpo lo que tiene que ver con el cuerpo el su resto es un efecto del lenguaje dividido por el lenguaje pero el cuerpo sexuado que cae también bajo el efecto del lenguaje el cuerpo sexuado es un real no es solo sujeto el cuerpo y esta llancia permite entender como un sujeto puede tomar posición respecto a lo que acontece del lado de la regulación de los cuerpos entonces me preguntaba la cosa siguiente podemos pensar anticipar como posible un tiempo en el cual en el decir del otro a priori no habrá más mención de hombre y mujer parece por el momento parece poco probable pero pero hay algunas razones de dudar porque si vemos que en Alemania ya existe una ley existe ya se practica que al nacimiento cuando se va a declarar un niño no se se puede no inscribir el sexo y dejar en espera lo que se dirá posteriormente eso es un cambio que me parece importantísimo también el 23 de marzo 2018 la radio en Francia anunciaba que en Canadá había una ley que se preparaba para prohibir saludar a alguien que uno no conoce diciéndole buen día señor o buen día señora y por qué porque podría ser un insulto una ofensa para la persona si la persona que parece o mujer o hombre piensa que no es ni hombre ni mujer es impresionante me hablaban de una reunión de expertos saben cuántos expertos más o menos científicos tenemos en Luxembur donde una persona que me permito llamar una mujer para que lo parece entra en la reunión y dice buen día los humanos parece parecen pequeñas anécdotas no generalizadas pero que se multiplican que se multiplican y si añadimos los intentos más generales en toda parte Europa América para modificar la gramática para modificar como dicen los acordes ver las concordancias de los verbos para modificar los pronomes masculino femenino y modificar la escritura es decir un intento para borrar de la lengua del lenguaje del uso borrar borrar los índices de la sexuación hace mucho muchos índices que indica que hay un cambio creo importantísimo en el discurso de hoy y entonces eso es el resultado de que hay siempre más suretos que se proponen de no ser dicho no ser dicho ser ser femme ser dit hombre no se puede decir no ser dicho ser llamada mujer o ser llamada hombre d'accordo en francés es être dit femme être dit homme en el decir a priori y entonces siempre más personas que se proponen neutralizar la attribución sexual y recusar rehusar las dos o para elir la otra o para elegir ninguna y saben que ahora tenemos un montón de trans y un montón de nuevo nuevas maneras de nombrar una peculiaridad sexual en en Estados Unidos bien entonces quizás la significancia de la anatomía quizás no será eterna quizás no no lo veremos supongo yo seguro y quizás ustedes tampoco porque estas cosas toman mucho mucho tiempo y ahora no puedo evitar de recordarles que al final al final de su enseñanza que dice Lacan dice los seres sexuados se autorizan de civismo lo que quiere decir que no se autorizan en su goce sexual ni del decir del otro a priori tampoco del imaginario de la anatomía y es por eso que Lacan dice que la anatomía a pesar de ser significada significatizada a priori no hace destino y cuando Lacan dice se autoriza de sí mismo no sé si lo perciben con ver con la época con lo que observamos en la época parece con ver además parece en la misma línea y no lo hace a partir de la observación de los pequeños hechos por ejemplo que mencioné no del todo lo hace a partir y no lo hace a partir de la observación de las costumbres lo hace a partir de la experiencia analítica o sea de lo que él ha captado de lo que dicen los analizantes y aquí no podemos decir que Lacan no sea en fase no en fase en consonancia en consonancia con la época entonces vuelvo a la elección del sexo se autoriza de sí mismo es una expresión que interviene en la enseñanza de Lacan después de la afirmación de una elección del sexo es la segunda subversión de la cual hablo ahora no la primera de Freud la segunda de Lacan en el psicoanálisis y que corresponde a lo que pasa en la sociedad saben que elección del sexo bien eso es fácil decir es fácil repetir fácil entender no no y entonces me detengo un poco que que se dice cuando se habla de elección del sexo que repetimos ahora en el ámbito lacaniano es cierto es desarrollando la tesis freudiana del significante único significante falo impuesto a priori que Lacan ha llegado a decir que el decir de Freud era no hay proporción sexual que no hay proporción sexual que no sería el decir de Lacan pero el decir de Freud Freud nunca lo formuló es cierto pero sin embargo es lo que se deduce o infiere de todo todo lo que Freud ha dicho del inconsciente todo lo que Freud ha dicho del inconsciente implicaba un solo significante y con un solo significante un solo significante del goce sexual y con un solo significante del goce no se puede inscribir una proporción de goce entre los dos sexos se necesitaría un segundo significante para pensar la copulación no solo de los cuerpos pero de los goces y entonces un solo significante y es el significante del goce falico lo que Lacan llama el goce falico es todo un tema que se podría desarrollar ampliamente qué es el goce falico cómo se define cuáles son sus características el goce falico Lacan dice de manera bastante sencilla y convincente es el goce que nos representamos como el goce del poder del poder a todos los niveles no solo del sexo social también pero también al nivel del sexo y se habla de la potencia sexual en un hombre bueno no lo representamos como goce del poder un goce que Lacan dice además y es esencial un goce castrado justamente para indicar que es un goce que cae bajo los cortes del significante que tiene vamos a decir la misma estructura cortadas que la estructura de los significantes mismo y entonces con este goce a la vez del poder pero de un poder solidario siempre de una castración el partner del sujeto es el obreto que no cesa de faltar al ser hablante que sea masculino o femenino entonces Lacan escribe con el gran fi la letra gran fi el goce que hace existir el hombre y escribe hombre con una mayúscula el hombre existe no solo hay el significante hombre en el otro es nada más que un significante pero una existencia de goce corresponde a este significante al contrario del lado de lo que en la época clásica se llamaba el sexo porque el sexo designaba las mujeres de este lado de este lado que se define según Lacan como no todo fálico fálico pero no todo fálico hay un goce otro que escribe sin mayúscula a otro de este lado se trata no podemos escribir el goce otro el significante mujer se encuentra en el otro como el significante hombre pero no hay un significante de un goce propio que corresponde al significante y por eso dice Lacan la mujer no existe existe solo el significante la mujer no existe las mujeres sin embargo sí entonces este otro goce hay que ver que diciendo Lacan cuando dice otro goce lo califica negativamente como no falco es una calificación negativa no dice lo que es en propio y cuando añade es un goce suplementario significa que no es sin lazo con el goce falico como dice mitoyen mitoyen ¿eh? no cuando hay una casa con una pared común se dice que las casas son mitoyen medianera 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 se entiende entonces cuando Lacan dice suplementario indica que se diferencia pero que se conecta de manera ya he olvidado la traducción medianera y eso lo que evoco aquí Lacan lo escribo en sus fórmulas de la sexuación en el atolón de la dicho la palabra sexuación en sí mismo indica que el sexo no es algo dado que se necesita algo como una acción para hacer sexuación y Lacan utiliza la expresión se interroga sobre cómo un hombre se hace hombre eso evoca una elección efectivamente una sexacción he dicho que una sexacción que indica que los sujetos pueden a pesar de su identidad anatómica a pesar del dicho a priori pueden elegir ponerse todo en el gocefálico o no todo realmente para decirlo de otra manera la cara tiene una expresión que me gusta mucho que comenta mucho los retos se pueden retrancher del se retrancher como se traducir retirarse retrancher es una palabra que tiene consonancia diversa porque evoca les tranchés en la guerra trinchera en francés evoca las trincheras entonces podría hacer pensar a las luchas de los sexos pero no es eso es la idea que uno se puede retirar del espacio donde reña el imperio fálico del fálico bien alors Lacan lo construye lo explica pienso que tendemos la tendencia a creerlo es un error no hay que creer hay que examinar como una elección a este nivel puede ser pensable puesto que ningún sujeto elige su goce un sujeto no elige su goce en la experiencia el goce es siempre un evento de cuerpo en todos los casos que sea fálico o no fálico y quien tiene la idea de elirir el evento un evento por definición no se elige un evento cae bajo cae encima un event es por eso que un evento puede ser traumático entonces no hay sujeto amo de su goce eso es cierto y Lacan no diría que el sujeto es amo de su goce no lo dice e incluso esta no elección del goce es lo que hace un poco no no pocos pero muchos dramas de la sexualidad cuando hay impotencia frigidez y que los sujetos deploran el evento de goce que no se produce el evento esperado y es cierto que sobre sería un tema divertido podemos educar el varón a hacer el amo eso es bien fácil porque el varón tiene disposición por eso en razón del discurso pero para educar su órgano como dice Lacan on puede toujours correr como se dice on puede toujours correr es un dicho es un idiomatismo francés podemos podemos entender pero no lo vamos a lograr lo podemos intentar pero es el fracaso asegurado y es por eso que Lacan nunca hizo la mínima confianza en la sexología al contrario de Freud que decía esperar algo entonces por el pene no educación sexual posible en cuanto a algo que no tiene ningún significante que le representa que hace una mujer no toda no se aprende no se aprende se encuentra se encuentra eventualmente no siempre y como evento eso me parece clínicamente asegurado y entonces es una objeción a hacer a la idea de la elección del sexo primera objeción hay una segunda que podemos hacer y es que Lacan para construir sus fórmulas de la sexuación hace utiliza la lógica de los cantificadores la lógica de los conjuntos con todos los temas de la consistencia completud incompletud inconsistencia entonces utiliza una referencia lógica que entendemos a la ojera en el todo falico y no todo falico bien pero por definición la lógica no deja ninguna elección la lógica se impone en el lenguaje en un lenguaje la la lógica impone sus contraintes contraintes obligaciones cualque sean conocemos bien ejemplo de obligaciones lógicas que Lacan ha desarrollado que son familiares para los lacanianos y es por ejemplo lo imposible cuando Lacan dice lo real del lenguaje es lo imposible a formular en el lenguaje lo imposible a escribir los dos goces la no proporción sexual es una contraintes no obligaciones es algo inevitable lógicamente y entonces como un sureto podría élir en contra de la obligación lógica lo mismo cuando Lacan habla de la necesidad de la repetición la repetición que los suretos experimentan en su vida amorosa especialmente no solo pero especialmente es una experiencia pero Lacan ha podido mostrar que la repetición después de Freud la repetición es una necesidad lógica que proviene del hecho que en el lenguaje hay solos elementos unarios bien entonces cuando dice que el goce no fálico es otro es una necesidad lógica también en la lógica se escribe sobre solo el goce en el lenguaje se escribe solo el goce fálico no el otro como un sujeto podría elegir no hay ninguna elección posible al nivel de la lógica bien pero sin embargo hay una elección posible entonces he presentado dos objecciones ahora presento lo que permite sobrepasar resolver las objecciones no debemos olvidar que el lenguaje no impone sus obligaciones lo imposible y lo necesario solo si se usa del lenguaje solo si se usa del lenguaje en la palabra y entonces si Lacan ha podido decir el lenguaje no existe existen solo lenguajes es porque el lenguaje impone sus necesidades y sus imposibilidades solo si un sujeto utiliza este lenguaje ¿me siguen? y la conclusión de eso que convenzo demasiado la conclusión de Lacan que me parece bien acertada es que el decir el decir de la palabra el uso de la palabra en un decir domina la lógica del lenguaje y que es lo que Lacan establece al principio de la tolondra dicho todo el desarrollo complejo sobre el acto de decir que es un evento de decir no un evento de cuerpo el acto de articular un lenguaje no plutôt que de être mué más el articular una palabra es una elección y hay sujetos que eligen ser mudos mudos y es por eso que Lacan si lo leen bien verán que muchas veces evoca la expresión y ¿por qué su ira está muda? ¿por qué su ira está muda? y se trata de hacerla hablar y eso es una elección entonces el acto de decir domina domina las obligación del lenguaje uno no puede elirir las obligación del lenguaje pero puede elirir no usar del lenguaje no hablar y es al nivel del decir de la elección de un decir o no que hay una elección posible y es así que Lacan lo toma puesto que verán que en la tolondra dice un surreto se propone de ser dicho morrer se propone de ser dicho morrer no dice se propone de decirse morrer de ser dicho por el otro y no dice tampoco se propone de ser morrer se propone de ser dicho morrer a este nivel hay una elección y hay sujeto anatómicamente morrer que no se propone de ser dicho morrer y todo el contrario a este nivel podemos pensar efectivamente sin delirar el delirio amenaza siempre la teoría analítica podemos pensar sin delirar una elección posible el decir no tiene entonces se puede elirio uno se puede proponer de ser dicho hombre o de ser dicho mujer y si se lo propone hay consecuencias evidentemente consecuencias del lado del otro que va decir la mujer con todos los presupuestos que el significante mujer vehicula y que el imaginario vehicula el decir entonces es fundador fundador el decir por ejemplo de charlemagne charlemagne gracias inaugurando las universidades somos los seguidores aquí en la universidad de charlemagne carlomanio 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 inaugurando la universidad con su decir funda una nueva realidad freud inaugurando un nuevo lazo social con su decir del inconsciente inaugura una nueva realidad o sea la existencia de la práctica analítica entonces es cierto que el decir es fundador y no fundado porque el decir es un evento y lo vemos bien en el hecho que hay creadores de nuevos discursos he tomado los dos ejemplos carlomanio y Freud por supuesto el decir de cada surreto que se propone de ser dicho hombre o mujer no funda un nuevo discurso no es algo a nivel individual no es fundador de un nuevo orden social es fundador del sitio que este sujeto va a tomar en el discurso en el discurso donde nació o donde vive en caso de exilio y donde ya está ubicado por el decir a priori el decir a priori que presidió a su educación entonces debemos ver que cuando Lacan pone la elección posible cuando insiste más después diciendo se autorizan de sí mismo nos indica efectivamente una elección fundadora de la de del ser social y sexuado de cada hablante decir fundadora no quiere decir no quiere decir que el nuevo el decir no tiene condiciones el decir no es causado causa funda pero tiene condiciones el decir de un sujeto o de un fundador de nuevo discurso tiene siempre condiciones previas en los discursos anteriores y por cada sujeto en el discurso de la predicación a priori sobre su ser bien quizás volveré después no lo digo enseguida con la idea de la elección entonces posible al nivel del decir que supera las obligaciones del lenguaje con eso la deconexión entre el ser sexuado incluso el ejercicio de la sexualidad la deconexión entre eso y la anatomía se encuentra accompli como realizada realizada y es por eso que Lacan dice la anatomía no es el destino a pesar del decir a priori y y y es cierto y la desconexión se confirma cuando Lacan nos dice que en el todo fálico hay mucha gente hay los hombres en el todo fálico hay los heteros los homos hay mujeres y hay también algunos tipos de santos como angelus y les es decir un montón de gente y que no tiene nada que ver con la anatomía y es el mismo del lado del no todo hay mucha gente no hay solo mujeres dejo eso de de lado ahora un momento para completar los seres sexuados me dicen si hablo demasiado los seres sexuados se se autorizan de sí mismo y de algunos otros dice es exactamente la expresión que ha usado anteriormente por el analista el analista se autoriza de sí mismo en su acto y de algunos otros pero no ha dicho nada de los algunos otros que son estos algunos otros lo pueden reflexionar lo reflexioné un poco me parece que los algunos otros son siempre decires anterior otros decires anterior y en los analistas es cierto que un analista no se autoriza no sin el decir primario de freud que fundó el discurso analítico y los decires de los que después de freud también han continuado han continuado a hacer existir el psicoanálisis y también el decir de su analista que ha permitido su análisis entonces es cierto que los algunos otros son decires anteriores que hacen posible que condicionan sin determinar porque les hago observar que autorizarse de alguien incluye una opción elegimos de quien nos autorizamos y se ve incluso en el ámbito analítico incluso en la IPA donde es la institución que autoriza los analistas sin embargo los analistas hay algunos que se autorizan de Melanie Klein otros de Winnicott otros de Anna Freud entonces autorizarse es elegir un antecedente es elegir un decir sobre el cual apoyarse para autorizarse al nivel sexual estos otros no veo como no pensaríamos que son los decires de los que precedieron el niños en la existencia o sea más o menos los decires que se encuentra en el ámbito familiar o en el ámbito educativo cual que sea hay siempre decires anteriores y es cierto que aquí podemos ver que los decires anteriores al niño en una familia hetero en una familia homo no son los mismos la selección anterior no son las mismas y pueden no determinar no determinan pero pueden incidir dar una dirección favorecer una dirección a pesar de que parece que en las familias homosexuales no se observan no se observan en los chicos una distribución diferente de la elección hetero o homo otros y eso es interesante no ahora quiero quizás hablar de lo que no se puede elegir porque no somos los héroes de la elección lo que no se puede elegir hay algo que no se puede elegir y es el goce corporal que no se puede elegir el goce corporal que no se puede elegir no obrecta a la elección del decir lo he presentado como una obrección pero he refutado mi propia obrección pero es cierto que los goces corporales que es lo que ordena lo que preside a los goces corporales hay diferentes niveles el discurso en tanto que orden de lazo social tiene una prisa tiene un poder sobre los goces corporales los discursos presidan a lo que Lacan llamó de manera realmente linda la reacción la corporección de los cuerpos lo que quiere decir que el discurso preside a la erección utilizó esta palabra del cuerpo socializado un cuerpo socializado es un cuerpo que puede convivir con otros cuerpos en el mismo ambiente social y es la tesis de Lacan lo desarrollé el año pasado toda política de discurso es una biopolítica es una biopolítica que apunta a la sobrevivencia por un lado y por el otro lado a la reproducción de los cuerpos vía la erección del cuerpo socializado por el otro lado los inconscientes cada uno único peculiar estructurado como lenguajes los inconscientes también tienen poder sobre el cuerpo el inconsciente es incorporado es una tesis de Lacan que no es solo una tesis del final lo ha dicho temprano temprano que los significantes del inconsciente los significantes que desciframos en la palabra analizante muchos de ellos son significantes que presiden al goce corporal bien entonces como los inconscientes son cada uno singular hay que decir que los inconscientes son cuerpo disidente he fabricado la expresión por oposición a corporección corporección corporexión disidente y es así y es así es tan verdadero que en el discurso del amo los síntomas tenían una connotación política política y que Kraftebing habló que Liz podían llamar perversión todo lo que no era la heterosexualidad normativa ahora los síntomas sexuales no tienen más una connotación política de perversión de patología todos Lacan ha usado la palabra en francés es un neologismo varité es una palabra francesa que condensa verdad y variedad variedad condensación es para decir que hay una variedad múltiple de verdades de goce en los individuos que comprobamos ahora en la sociedad y que no se califica más como patológica bien y entonces quiero citar evocar una tesis de Lacan que va que sostiene lo que estoy resumiendo con los inconscientes corpo disidente y con lo que no se elige Lacan en el seminario el revés del psicoanálisis dice lo siguiente él mismo habla y dice lo que aporta Lacan es el que habla lo que aporta Lacan y está hablando del goce lo que aporta Lacan es la función del rasgo unario en el campo del goce entonces o sea precisa Lacan la forma la más simple de la marca que es dice Lacan la origen del significante aquí tenemos un texto que nos dice cómo podemos decir que los significantes del inconsciente son en el cuerpo es que la marca es el rasgo que deja un evento de goce una experiencia de goce que se produce en la historia accidentalmente vamos a decir en la tuque en el encuentro de una respuesta del cuerpo gozante que der a su marca rasgo unario y estos rasgos unarios constituyen los inconscientes en tanto que toca al cuerpo entonces en lo que llamamos el inconsciente y evidentemente estos eventos de goce no se eligen dejan su marca para siempre que se van a poner en serie con otras pero que van a actuar a lo largo de la vida entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de lo significante del inconsciente hay una división en lo que llamamos inconsciente mismo y esta división para los que conocen bien la escritura del discurso analítico está escrito al nivel inferior al nivel de la producción de goce se escribe los S1 ¿cuáles son estos S1 grosso modo se dice grosso modo a grosso modo van de los significantes del ideal del yo que Lacan llama el ideal del otro que son significantes del sujeto que representan el sujeto hasta el falo o sea los significantes de las identificaciones que fueron descubiertos como el secreto de las identificaciones del sujeto y Freud lo ha dicho estos significantes ellos mismos son inconscientes o sea desconocido en el sentido de desconocido del sujeto mismo y es cierto que en un análisis un analizante logra logra declinar vamos a decir con el tiempo sus identificaciones fundamentales que se producieron a lo largo de su vida y eso pertenece al trabajo analítico y pertenece al inconsciente pero es solo un aspecto del inconsciente por otro lado hay el inconsciente incorporado que no representa el sujeto que son los S2 que se escribe del lado de la verdad de goce en el discurso analítico y que proviene de los rasgos unarios que no se eligen entonces hay una elección los sujetos se autorizan pero hay de la no elección a este nivel me parece quizás me detengo porque si no si si una última palabra porque algo que me parece importantísimo finalmente Lacan ha logrado inverser invertir el postulado primero del psicoanálisis freudiano que él mismo ha compartido durante años todo el tiempo de su retorno el postulado del postulado que tenemos mucha dificultad a renunciar el postulado freudiano era que se pensaba que con el trabajo sobre la subjetividad las identificaciones del sujeto ideales o fálicas con eso se podía correr a las fijaciones sintomáticas de goce y si es decir que se podía curar los síntomas sexuales vía la modificación del sujeto en el análisis si leen la dirección de la cura si leen los textos de la misma época todos estos textos son construidos con esta hipótesis es tan verdadero que Lacan dice por ejemplo lo dice por la impotencia masculina lo dice por la friridez femenina dice que nadie nada puede mover la friridez femenina excepto a veces en el análisis un cambio del sujeto respecto al otro eso es decir modificando el sureto se modifica el goce evidentemente en lo que explica cuando construye el discurso analítico cuando dice lo que aporta Lacan es que el goce se fira con rasgos unarios que son eventos no elirido y él mismo lo dice textualmente no tiene nada que ver con el sureto entonces si no tiene nada que ver con el sureto no podemos esperar más que la metamorfosis como decía con énfasis la cara en un momento del sureto va a cambiar las todas las aspiraciones de goce corporal y es por eso que podría parecer como un pesimismo y de donde proviene este cambio en Lacan creo que es bien sencillo proviene de la experiencia y proviene del hecho que comprobamos y a repetición en los análisis que el sureto cambia el sureto cambia pero que síntoma de goce no cambia y entonces Lacan se planteó la pregunta ¿cómo obtener un efecto sobre los síntomas del inconsciente incorporado? y este nivel que nos dice el único instrumento que tenemos es el equívoco el equívoco no es para analizar el sujeto mismo la identificación del sujeto es para intentar con los equívocos del significante tocar con suerte quizás al rasgo a los rasgos unario del síntoma entonces hay una coherencia total sobre este punto y creo que este cambio de postulado como digo es algo sobre el cual debemos meditar para bien pensar nuestra práctica bueno me detengo bien esperamos entonces las preguntas que quieran hacer yo me desplazaré con el micrófono en la medida que me indiquen de que lado me me desplazaré con el ¿Hay alguna orden de escuchar? Bueno, aparentemente no hay un montón de preguntas, pero se necesitan algunas preguntas, no se puede detener. No, 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 vamos a ver. Si no hay, no. ¿Son mudos? ¿Elección? ¿Hay una persona? Hay una persona, sí. Ah, aquí también. Bueno, Colette, muchas gracias por su exposición. Quería hacerle una pregunta. Cuando se habla de esos significantes S2 que se articulan al inconsciente incorporado, estaríamos hablando del inconsciente la lengua, dicho en una sola palabra. En términos de ese saber gozado de la lengua. Y si llegara a ser de esa manera, entonces el rasgo unario estaría del lado de la lengua. Oye, es una pregunta. Tomamos quizás dos, tres y después. Buenas noches. Mi pregunta es en torno a un pedazo de su exposición cuando estuvo hablando de cómo pensar la elección. Y hacía referencia a cuando un sujeto se hace decir por el otro, mujer o hombre. Y pensaba en ese punto el caso de algunos transexuales que gracias a los cambios en la legislación civil obvian o evitan la cirugía acomodándose con el recibir el cambio en el registro civil. Y el otro entonces lo nombra hombre o mujer. Mi pregunta es si en su reflexión ha notado, se han conocido algunos reportes de eso. Digamos, ¿cómo eso puede evitar el paso tan dramático de la cirugía que usted en alguna conferencia en Buenos Aires decía se quedan sin el goce y sin el órgano? ¿Sí? Las cirugías transexuales. La primera pregunta es una pregunta que necesitaría largos desarrollos. De ninguna manera podemos decir que el rasgo unario se ubica en la lengua. Porque lo digo así, el rasgo unario proviene de la experiencia de un goce corporal que deja su marca. Ahora, la lengua. Lo que Lacan escribe, como saben, en una sola. La lengua, en la lengua, ¿qué hay en la lengua? Hay elementos diferenciales, sin sentido y sin goce. La lengua es del uno, es pura materialidad. Y materialidad incluso no es una buena palabra. Porque en la lengua no hay solo palabra, hay fonemas, hay todas las divisiones posibles de la materia lingüística. Multiplicidad inconsistente. Ahora, ¿de dónde proviene la lengua? Nos podemos preguntar de dónde proviene la lengua. Debemos pensar que la lengua, puesto que las lenguas no dejan de, no cesan de evolucionar, de evolucionar, hay una conexión entre la lengua, en el sentido de las lenguas, los idiomas, y las experiencias de los humanos. Y Lacan sitúa la relación entre la experiencia y la lengua, utilizando la lengua, utilizando la palabra depo, depósito, incluso deshe, deshecho, pero añade que la lengua, incluso cuando es una lengua viva, como decimos, es siempre una lengua muerta. Lo que quiere decir que los elementos se depositan en la lengua, hacen evolucionar la lengua, pero que en la lengua pierden su valencia de goce y de experiencia. Y dice, es del buen amor. Leña seca. Leña seca. Por eso diré, la lengua es un cementerio. Es un cementerio. Entonces, por eso digo, no podemos decir que el rasgo unario se encuentra en la lengua. Se encuentra desactivado, si queremos. Porque el rasgo unario, por definición, conserva su valencia, su valor de goce. En la lengua no hay goces. En la lengua misma. Bueno, habría que desarrollar mucho. Bueno, la cirugía, sí, podemos pensar que es una locura de nuestra civilización intervenir con el bisturí, el cuerpo para cambiar, pero no podemos detener eso, tampoco intervenir en el cerebro, como se hace ahora, para modificar el humor. Bueno, entonces, esos son resultados, incidencia de la ciencia. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué podemos decir de eso? Es cierto que no tenemos, el psicoanálisis no puede tener simpatía con eso. Porque el psicoanálisis opera al nivel de la palabra, del efecto de la palabra, pero al mismo tiempo los sujetos tienen su elección. Es nuestro postulado en el psicoanálisis que hay un margen de elección. Hoy hablé del margen de elección a nivel sexual. Es un margen o es un todo elección, pero un margen. Pero Lacan empezó hablando de la elección a propósito de la psicosis. Y hay que entender que si pensamos que este postulado de un margen de elección lo levantamos, entonces, como digo, somos marionetas, máquinas. Es la hipótesis del hombre máquina del siglo XVII, que vuelve hoy con el apoyo de las ciencias. Y es cierto, lo hablaba con Luis Fernando en el coche, que hay una subida, un aumento casi total de la idea de que los sujetos son víctimas. Los sujetos, los sujetos víctimas, quiere decir que no piensan tener su margen de elección. Porque una víctima es alguien que padece sin poder nada algo que proviene de fuera, que sea la naturaleza, que sea el otro social, que sea el abusador, etc. La idea, la multiplicación y la ideología victimaria es solidaria de la hipótesis del hombre máquina. Eso va junto, va junto. Es nuestro mundo actual. Y en todo eso, el psicoanálisis, como lo decía en el foro, ¿qué papel tiene Lacan? Dice el pulmón artificial. El pulmón artificial de los sujetos que no pueden vivir en un mundo irrespirable, siempre más irrespirable, precario. Y el psicoanálisis, convocando efectivamente a la elección analizante, la elección de la palabra que produce algo, introduce ciertamente una compensación preciosa. ¿Dónde está? Buenas noches. Cuando se habla de la lengua, yo entiendo que se hace referencia a unos elementos de las lenguas, que pueden ser fonemas o sonidos, que tienen una resonancia en el cuerpo. Entonces, cuando usted dice que en la lengua no hay goce, eso como que me pierde porque... ¿En la lengua no hay goce? Ah, goce, goce, goce. Ok, ok. Digo que me pierdo porque me parece que esa resonancia tiene que ver con el goce. Si usted pudiera desarrollar esa relación entre la lengua y el goce. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Es que... Un inconsciente, podemos decirlo así, es una lengua privada. Cada uno su lengua. Es la tesis de Lacan, especialmente en el texto El síntoma 75, cuando explica cómo el chico recibe la lengua y el idioma a partir del decir peculiar de sus padres, que usan de un idioma, pero lo usan a partir de su propia subjetividad, y que así se fabrican algunos elementos de la lengua de los padres, se depositan, es la expresión de Lacan, del lado del sujeto, y estos elementos lingüísticos se conectan con su goce. Y así se constituye el inconsciente. Entonces, si hablamos del inconsciente como coalescencia, lo que quiere decir más que conjunción, reducir un dos a uno, eso es eso, la coalescencia. Había un elemento lingüístico, había goce corporal, dos, y coalescencia, el elemento lingüístico se goza. Y no podemos dividir eso. A este nivel, sí, sí, podemos decir que el inconsciente es una lengua privada. Cada uno la suya. Como dicen los dispersos, dispareros. Es a la base de eso. Pero al nivel del idioma, de la lengua idioma, no podemos decir que hay el goce. El idioma se constituye a partir de la experiencia del viviente porque las experiencias de goce hacen palabra, como decía Lacan al principio. La cosa hace palabra. Lo decía al principio. Hace palabra, las palabras se depositan, pero en la lengua común perden la valencia de goce. Hay dos niveles. de la... Sí, sí. Yo creo que no sé. Bueno, nos veremos mañana a partir de las ocho de la mañana. la doctora comienza su... No, a las ocho no. Pura. No, a las nueve, exacto. O sea, hay en las... Creo que a las ocho y cuarenta y cinco es... Ah, las inscripciones para los que quieran venir a inscribirse y a las nueve inicio. ¿Sí? Nueve... Ocho y cuarenta y cinco. Ocho y cuarenta y cinco. Apertura. Apertura y nueve la conferencia. Bueno. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Colet, por tu trabajo. Queremos también agradecer al CES que nos ha acogido muy amablemente y bueno, los esperamos mañana. Gracias. Yo necesito... Gracias.